¿Alguna vez te preguntaste cómo pasar las carreteras de este color a este color? Bien, están en el tutorial indicado. Bienvenidos chicos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy les voy a enseñar a cambiar el color de las carreteras para que se vayan de ese gris que trae por defecto el juego a este color un poquito más oscuro que a muchos les gusta más. De hecho me lo preguntan siempre. Así que aquí les dejo el video. Lo primero que tienen que hacer es descargar un solo mod que se llama Road Colors Changer que se encuentra, bueno, aquí lo tengo descargado, por supuesto acá está Road Colors Changer y se lo voy a dejar por supuesto al link en la descripción. Y lo que tenemos que hacer acá es, bueno, básicamente tenemos algunas configuraciones más como por ejemplo remover las líneas de flechas en las carreteras, no sé, otras configuraciones más. A ver, bueno, las props que salen creo que a los costados de las carreteras de forma aleatoria como puede ser, bueno, acá este casualmente lo tiene pero por ejemplo esta carretera creo que tiene vamos a suponer, por ejemplo esto creo que es una prop que la eliminaría esa configuración o sea, sirve para eso también, a ver si tenemos un poco más, ahí está. Acá tenemos por ejemplo, fíjense, una boca de incendios, esta cosa que no sé para qué, no sé qué es, no sé para qué sirve pero bueno, podemos eliminar todo eso, por ejemplo desde acá, desde esta opción fíjense que ahí las eliminamos por completo y nos queda la carretera, bueno, limpia pero eso lo decirán ustedes, no es lo principal, lo principal es esta opción de acá esta opción de acá lo que me dice es que bueno, usemos el mismo color para todas las carreteras si no podemos configurar manualmente las carreteras, como pueden ver cada una pero si la clickeamos acá podemos configurar el color que nosotros querramos y qué podemos hacer con eso, bien, por ejemplo, vamos a ver acá tenemos la carretera más o menos de ese color voy a tratar de ponerla de una forma en la cual ustedes puedan apreciar el color aquí a los costados porque cuando abran las opciones van a ver aquí, ahí está, presten atención acá por favor en el color global no podemos poner que las carreteras sean más negras lo que tenemos que hacer es bajar esto, porque esto normalmente está como por acá esto está una cosa así, vamos a poner por así decirlo, ¿no? más o menos una cosa así está, ¿lo ven? un color un poquito más gris entonces nosotros podemos hacer, es mandar, por ejemplo, esto cambiamos el color individualmente o sea, en un RGB cambiamos el rojo, el verde o el azul pero podemos, por ejemplo, cambiar full rojo y nos queda una carretera rosada podemos tirar el rojo hacia acá y nos queda una carretera, bueno, de un color medio raro en fin, esto lo pueden obviamente ir jugando ustedes como ustedes quieran pero si ustedes mueven todas a la misma medida, digamos por ejemplo, si movemos todas al final acá nos quedan completamente negras las carreteras entonces, bueno, ustedes van a decidir en qué tono de color ustedes lo querrán si lo quieren no tan negro, lo quieren un poquito más suave como las tengo yo lo tienen que poner más o menos, yo tengo creo que 60 puntos tengo yo, me parece ahí estaría 60, este de acá también lo vamos a poner a 60 siempre poner todos exactamente el mismo puntaje y bueno, ahí está, fíjense que me queda de un color que, bueno, a mí me gusta un poco más no sé, lo veo más lindo así, como más onda pavimento después trae otras configuraciones más que bueno, ustedes en este caso verán si quieren utilizarlos o no por ejemplo, remover las líneas para cruce, me parece que es esto a ver si podemos observarlo desde acá simplemente, a ver sí, remove el cruce, esto markings, no sé qué será ah, esas líneas de ahí estas son las flechas que las podemos remover desde acá, me parece ahí está y bueno en fin, estas son cosas que no sé si necesariamente ustedes van a querer hacerlas o sea bueno, acá tenemos para remover a la highway o sea, a la autopista y nos quedan, fíjense, autopistas bueno, completamente sin ningún tipo de línea obviamente que creo que eso no le gusta a nadie pero bueno, por las dudas las opciones están ahí si ustedes quieren hacerlo, lo hacen, no hay ningún problema pero bueno, ahí está ese era el pequeño tutorial del día de hoy corto como patada de chancho, conciso resolvimos el problema les dejo aquí debajo el link del mod para que ustedes lo utilicen les expliqué más o menos cómo funciona así que creo que está todo lo único que les voy a pedir yo es que dejen un like por supuesto al video comenten debajo si les sirvió el tutorial y me sigan por supuesto en mis redes sociales Instagram y también en Twitch que estamos streamando todos los días a las 13.30 hora argentina nada más chicos nos vemos en el próximo video adiós